DJ Junior Gozadera Me parece mentira Que a pesar del tiempo que transcurrió En tu vida y la mía ¡Diablo! Se olvidó Todo lo que vivimos Que quedó en el pasado Nuestro amor Te confieso que en mí Ha quedado todavía el dolor Que todavía te quiero Que una sorda inmensa vive en mí Todavía me muero A ver que tú ya no estás aquí Que me lleno de miedo Al pensar que la probabilidad De tenerte de nuevo Cada día se aleja más y más No lo soportaré Es mi vida sin ti Sin ti lo no tendrás Y la luna tal vez Más sola se vea Porque ya nuestro amor No la contemplará La mañana a su vez La aurora no da Al pasar de los años Caminaré sin rumbo Por la vida tan solo Sin tu amor y sin fe Sin tu amor y sin fe Oíreme las cosas que tú me diste ayer Y así lo haré Linda mujer Bajata Confieso que yo haré lo que me pida Contarte con placer Una vez más Pero aunque tú te escapes De mi vida En mis recuerdos Te quedará Simplemente escucha Cuando se apaga la luz La veo La debo ella en mi mente Ay no me apaga la luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apaga la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama DJ Junior Gozadera Yo Oscar Saran Y yo Dale Gozadera total Totalmente like Confieso que yo haré Lo que me pida Contarte con placer Contarte una vez más Pero aunque tú te escapes De mi vida En mis recuerdos Te quedarás Cuando se apaga la luz La debo ella en mi mente Ay no me apaga la luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apaga la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama DJ Junior Gozadera DJ Junior Gozadera Cambiaste tu acento Cambiaste tu forma de vestir Era tan hierba Tan pura como una flor Regresaste y ropa Y ahora te crees la mejor Y donde estés la niña Que con tanto compartí Aunque ahora andes privando Conmigo fuiste feliz Quiero dejar claro Que en mi nada cambió Que si es mucho pedir No olvides mi amor ¿Quién te cambió? ¿Quién borró? Lo que en tu alma Y yo dejé ¿Quién marchitó? Desafló Quizás solo Quizás otro amor Dime explicación Porque Dios Me es testigo Que no eras así Mi niña deja tu aceite Que el macho tuyo soy yo ¿Acaso te restaría? O Shakira Baby J-Lo Antes eras humilde Y solo habla de español Me alegro que has porrizado Pero acuérdate de quien fui yo Lo único que quiero es yo saber ¿Quién cambió tus sentimientos? Como Suena aventurera DJ Junior Gozadera Síguela ahí Se llama Bachata Junior Gozadera Está en la casa Dale Suave Suave Ajá Voy a compararte con la otra que se fue Tú eres un extraño en mi opinión Otra mujer La que fue de viaje Era dulce como miel Mírame cuando hablo Tu verdad muy bien la sé Entiendo que la niña Ahora regrese mujer Lo más que me estima es que me dirá su ayer Dicen que en Nueva York Te cambié hasta la piel Pero no olvide el campo Que te vio nacer ¿Quién confundió Mi corazón? Mi corazón Mi corazón con mentiras y inocencia robó Espero que no Que sea un error Que esa niña en verdad no cambió Escúchame, soy Ni seré Aquel mismo que siempre te amó Aceitosa Mi niña deja tu aceite Que el macho tuyo soy yo ¿Acaso te crees talía o Shakira, mi villa y loso? Antes eras humilde y solo hablaba español Me alejó el casco rezado Pero aguérdate que quiero Y en el desayuno Yo me alejó Lo que tu alma yo bebé Que mañana te vas Yo no puedo vivir de recuerdos Que de nada sirvió La ilusión de mi amor Para hacerte olvidar sus besos Que lo sientes por mí Que jamás tu intención fue querer lastimarme Que no querías hacerme llorar Que en verdad me intentaste amar Que en tu jardín no nacieron mis rosas Puesto a mordilla como el sol en tus ojos Que a mí me toca aceptar mi derrota Y ya no va a decir que te adoro Que aunque fue bueno tú corres a amarle Aunque él vuelva a destrozarte la vida Que yo tendré tiempo para olvidarte Que te perdone por darme este Pero bebé Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tus hombres Veré partirse en pedazos mi historia Cómo vivir si mi vida es contigo Cómo vas a dejarme Después de haber sido luna en mi cielo Después que entiendes que tanto te quiero Cómo pretendes que pueda olvidarte Quiero entender Pero cómo entender Que no puedes amarme Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tus hombres Veré partirse en pedazos mi historia Cómo vivir si mi vida es contigo No te sientas culpable No te avergüences de amarme Él quien sabe ahora dónde está A lo mejor engañándote Seca por favor esas lágrimas No tienes por qué llorar El maestro Raulín Sé lo que pasa entre tú y yo Ya no te sientas culpable No, 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 no Culpable es el que se va y te deja sola Culpable es el que sabe lo que te hace Para amor no te da Solo si le sobra Se va de casa y te deja sola Si estás bien o mala A él no le importa Solo te busca para hacerte ver Que te tiene cuando quiera No seas costado Que lo que pase entre tú y yo Ya no te sientas culpable No, 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 no DJ Junior Gozadera Lo mejor de la bachata Totalmente like Junior Gozadera Dale pa' arriba Junior Gozadera No te sientas culpable No quiero verte llorar El amor no te pone en espera Y para él todo es primero menos tú Seca por favor esas lágrimas Cierra tus ojos y deja que te ame Culpable es el que se va y te deja sola Culpable es el que te abandona Culpable es el que sabe lo que te hace Para amor no te das Solo si le sobra Se va de casa y te deja sola Si estás bien o mala A él no le importa Solo te busca para hacerte ver Que te tiene cuando quieras No seas tonta Por el gesto de un amigo que llegaba Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provinciano Que te entregó la vida Te lo ha borrado el día Con razón tanto silencio Y nunca quieres decir nada Con razón alguien me dijo Tu novia está muy cambiada Tu reputación le echaste al suelo Junto con mi sueño Y ya no eres esa niña Que la iglesia me invita Salud, salud, salud Hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo y te lo olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Y aquí yo estoy muriendo Tú de veras El hombre de tu vida Por el gesto de un amigo que llegaba Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provinciano Que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Me contaron que hasta fuma Que olvidaste tus amigos Que comentas en reuniones Que nada que ver conmigo Mientras tanto yo esperando Que volverás a mi pueblo Pa' matarte de un abrazo Pero no pinté mi sueño Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo y te lo olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Con razón que mis amigos No me miran a la cara Con razón que Juan me dijo Tu novia está muy cambiada Mientras tanto yo esperando Que volvieras a mi pueblo Pa' matarte de un abrazo Yo no realicé mi sueño Duro Dile Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa un poco el sentimiento DJ Junior Gozadera Una más del maestro Joe Everas Junior Gozadera está en la casa Mete mano Bachata Dura Estoy adicto a tus besos Eres mi vicio embriagador Soy enfermo con tu cuerpo Dios Eres tú mi obsesión Uy Tú eres mi costumbre Y tienes mi amor en tus manos Eres hábito que esclaviza Me tienes mal acostumbrado Mala costumbre Eres mi mala costumbre Vicio que me domina Eres mi mala costumbre Mala costumbre No me puedo resistir Soy adicto y no hay remedio No puedo vivir sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Ahora suéltate Allí de frente a mi Oprego Oprego me Dios Dura Escúchame muy bien Junior Gozadera Sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decírtelo Tratar de convivir Inútil resultó Todo sin alegría Sin una lágrima Sin una lágrima Nada para regar Ni para dividir Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Dios Pobre del que vendrá Que pena Que pena me da Cuando en el cuarto de él Te pida siempre más Nada te costará Se lo concederás Como sabes fingir Que serás como vos Yo te conozco bien No sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se me olvides más Si en verdad me amas Bésame delante la gente Ellos no nos mantienen Solo nos hacen sufrir Bésame Haz de mis labios lo que quieras Mi amor Acércate un poquitito más Ven que ya no aguanto Esta ansiedad Vamos pa' la casa Apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz Cierra la ventana Dale volumen al radio Que los vecinos Que los vecinos están pendientes De todo lo que hacemos Tú y yo Lleva vida Son Están frustrados Porque no son afortunados En el amor Lleva vida Son Están frustrados Porque no son afortunados En el amor Como tú Como tú Y yo Síguela ahí Dale gozadera Totalmente Atención los panas Que están vacilando conmigo Gracias Pila de bachate En este mix Solo grasa Solo éxitos No tengas miedo Que no importa Lo que hablen Si tú y yo Nos amamos Ellos no pueden Detenernos Bésame Muérdeme Déjame unir Tus labios Con los míos Vamos a la casa Apaguemos el cuero Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz Cierra la ventana Dale volumen Hay radio Que los vecinos Están pendientes De todo lo que hacemos Tú y yo Lleva vida Son Están frustrados Porque no son afortunados En el amor Lleva vida Son Están frustrados Porque no son afortunados En el amor Como tú Y yo Junior gozadera Las maletas En la puerta José ya se van a marchar A la guerra Por su patria Sin fecha de regresar Síguela ahí Dura esta Dice a los niños Crecen mucho Por su padre Los voy a extrañar Y una esposa Preocupada Con agonía Con ganas De reclamar Dos de tres ¿Quién nos cuida Y nos protege Como tú Siempre lo has hecho Como día Vamos y lo reunía Con esta vida Y tu pecho ¿Quién despierta Mis mañanas Con chulería Y besitos Esta Navidad Quien alumbre El árbol Y aunque tengo La esperanza De que Dios Sigue tus pasos Se sabe Que un soldado Fácil Puede fracasar ¿Quién me da La garantía De que volverás A casa Que miro tu retrato Y me dan ganas De ella Ahora dime ¿Quién es? Ahora dime ¿Quién es? Yo no soy bello Vean mi nariz Labios pequeños Y sobrepeso Ropa fina Escondiendo mis defectos Pero sus ojos de amor Eso no ven DJ Junior Gozadera Antisocial En ocasiones Pero sincero Un amante Por complacer Mi propio ego Pero sus ojos De amor Eso no ven Y le roto El corazón Más de una vez Me perdona Siempre Se rindía Mis pies Esa es su filosofía Amarme Sin medida Su amor Su amor Es sordo Y ciego Ella muere Por mí Es un amor Que sin permiso Obediente Excede la normalidad Y muere Por mí No ve los pliegues Ni los fallos En mi cuerpo Su hizo todo Su verdad No puede abandonarme Le fallo Y en instantes Nada Otra oportunidad Y muere Por mí Ella es la bella Y una bestia radical Sabroso esto Dale gozadera total Solamente grasa Bachata Dulce mujer De mi vida Gracias a mi Dios Que te tengo Con gran dulzura Este día A darte caricias Vengo Son tus ojos Dos luceros Dios Que me dan La dulce calma Junto a todas Mis caricias Vine a entregarte Mi alma Nunca renunciaré A ti Mi amor Aunque la muerte Lo diga Y más allá De la muerte Yo te amaré En la otra vida Nunca renunciaré A ti Mi amor Aunque la muerte Lo diga Y más allá De la muerte Yo te amaré En la otra vida Andrés Montal Dile a Angiolinos Hermosén Que ahora si hay sentimiento Óyelo ahí Este es mi gran homenague A ti buena compañera Tú te has ganado la gloria Y de mí Y de mí El alma entera Si me falta En esta vida Donde tú has sido Mi reina Esta vida Amada mía Sin ti No vale La pena Nunca renunciaré A ti Mi amor Aunque la muerte Lo diga Y más allá De la muerte Yo te amaré En la otra vida Nunca renunciaré A ti Mi amor Aunque la muerte Lo diga Y más allá De la muerte Yo te amaré En la otra vida Es que no puedo Renunciar a ti Mami Necesito tiempo Para amar Porque a tu lado El mundo es bello Necesito un sol Que alumbre el mar Y saber que tú No eres un sueño Y el pasado triste Olvidaré Dios Dura Para ti será Mi pensamiento Oye Campanas de gloria Sonarán Cuando yo te diga Lo que siento Cuanto tiempo Yo te busqué Mucho tiempo Yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza Mi amor Mi fe Yo las pongo Ante tus pies Porque en ti Ha renacido El amor El amor Sabrosa esta Solamente grasa El amor Junior Gozadera YouTube La real grasa Este camión Pídeme la tuya A través de un comentario Dale ahí La que tú quieras Voy a payole a los tigres En breve Atención Gorillo Bacanería Dale Pasarán los años Y será Nuestro amor Como la primavera Por ahí Como hay Dios Una poesía Sin final Y serás feliz Aunque lo quieras Mi pasado triste Olvidaré Para ti Será Mi pensamiento Cada Palas de gloria Sonará Cuando yo te diga Lo que siento Cuanto tiempo Yo te busqué Mucho tiempo Yo te esperé Y ahora que a mi lado Estás Vivo la vida Mi esperanza Mi amor Mi fe Yo las pongo Ante tus pies Porque en ti Ha renacido El amor El amor El amor Hermoso caña Aguante por ti Pasa dile que deje la paz Por favor Embellece en el camino Que pise de tus amores al andar No quiere nada No quiere nada de mi Ni mi adiós Quiso aceptar Tantas veces me mentí Que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón Para marchar Para marchar Para marchar Para marchar Para marchar Como vengo a ir hoy Ay hombre Que vacío Hay en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si lloro si canto Mis penas Voy a perder Después que tanto Me iba a ganar Ay hombre Quisiera que tú Me digas por qué Ya no me quieres creer No puede ser Mi corazón Mi viejo amor Se te fue Pero dime Si tú Recuerdas la noche Sabrosa No puede ser Que ya Se te haya olvidado Mujer Que no me quieres ya Eso no lo puedo creer Ahora que yo Te quiero más Conmigo no quieres estar Porque sin razón Ahora te vas Solo me queda llorar Pero no está Ni aún Podemos volver a empezar Un nuevo amor Y así todo puede cambiar No voy a resistir Esta terrible soledad Ay no, 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 no No puedo creer Que tú Ya no me quieres No sé No sé qué camino cogeré No sé qué camino cogeré Porque tú no me quieres ver Mamá Ves con ella otra vez Diré Una más del Mayimbe Si me dejas Si me dejas Y te vas Ahora mismo Más adelante ya Si me dejas Y te vas Ahora mismo Más adelante ya Yo no me puedo creer que tú no me quieras ver Mamá, hablas con ella una vez Diré que por ella moriré porque tú me quieres ver Si me dejas y te vas, ahora mismo matarte ya Si me dejas y te vas, ahora mismo matarte ya Hoy me sorprende la noticia que te vas Sin sopesar el daño a mi corazón Sin tener pruebas que me acusen que he fallado Que tu amor he traicionado sin evidente razón En tu argumento dices que no vuelves más Y no analizas lo que me puede pasar Tú me condenas a perfecto sin juzgarme Es lo mismo que matarme A privarme de tu amor Si yo no vivo para ti, ¿para qué vivo? Un muerto vivo Si yo no vivo para ti, ¿para qué vivo? Un muerto vivo Si yo no vivo para ti, ¿para qué vivo? Voy a bailar a los tigers Voy a bailar a los tigres míos Atención DJ Harold Atención Carlitín Atención mi gente de Café Colado Mi gente de Prestige Dale Tú me recibes con besos de juicio Vamos arriba, dices a mi corazón Aquí me arromba, dices que vas a dejarme Es igual que fusilarme Si me das sin tu amor Toma mi arma y parame con las dos Total, ¿para qué estoy vivo? Si no puedo estar contigo, da lo mismo que morir Perdido en el olvido Si yo no vivo para ti, ¿para qué vivo? Un muerto vivo Si yo no vivo para ti Si yo no vivo para ti, ¿para qué vivo? Un muerto vivo Si yo no vivo para ti Toma mi arma y disparame con las dos Total, ¿para qué estoy vivo? Si no puedo estar contigo, da lo mismo que morir Perdido en el olvido Calma, ser de un minuto De perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos toca a Dios Ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que si se una vez Se encuentra en coma De ambias noxica, nunca se sin pena, sin gloria Lo dejamos caer Inconsciente, hasta fiebre, sin alivio Caer y caer Le dio neumonía a los besos Agoniza con deseo De amarte otra vez Y el sentimiento que sentía cuando era solo mía Se ha infectado de hielos Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Se murió Es mejor seguir discutiendo Que guardar silencio sin remedio Preferir que en la sociedad Estar a compañía del sufrimiento Aquel cariño que si se una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria Lo dejamos caer Inconsciente, hasta fiebre Sin alivio Caer y caer Le dio neumonía a los besos Esa nariz con deseo De amarte otra vez Y el sentimiento que sentía cuando era solo mía Se ha infectado de hielos Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Se murió Y hasta ayer fui todo en tu vida Hoy Solo soy un pobre diablo Que mendiga tu amor Llegó la grasa Sabroso esto Dale Junior Gozadera total tonight A la hora que tú quieras Bachata Cuántas vueltas de la vida Si es que es vida Cuánto aguanta un corazón Cuando uno ya no encuentra la salida ¿Cuál es la solución? Atención Henry Yo que hasta ayer Era todo en tu vida Ahora no sé ni quién soy Solo soy un pobre diablo Que mendiga Por un poco de amor Dura Pero la vida suele cambiar Salud, salud No hay mar que no tenga medicina En esta esquina voy a esperar A un buen amor Que cure mi herida One, two, three Al diablo voy a mandarte a ti A tu amor Te voy a demostrar Que no eres lo mejor Que yo puedo levantarme Y que puedo superar este dolor Y al diablo voy a mandar Mi corazón Si no quiere aceptar Que se acabó Voy a estrangular mis penas Hasta que no queden huellas De tu amor De tu amor De tu amor Si tú me dices ven Lo dejo todo Si tú me dices ven Será todo para ti Mis momentos más ocultos También te los daré Mis secretos que son pocos Será tuyos también Si tú me dices ven Todo cambiará Si tú me dices ven Que habrá felicidad Si tú me dices ven Si tú me dices ven No detengas el momento Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices ven Lo dejo todo Que no se te haga tarde Y te encuentres en la calle Perdida Sin rumbo Y en el oro Si tú me dices ven Lo dejo todo No detengas el momento Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices ven Lo dejo todo Que no se te haga tarde Te encuentres en la calle Perdida Sin rumbo Y en el oro Si tú me dices ven Esa novia mía Dios Va a ser mi tormento De noche De noche De noche y de día Zagarías No sé lo que siento Cara tan bonita Uy Cara tan bonita La de mi tormento One, two, three Novia mía, novia mía Romo con Tres cabel de plata Y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía Novia mía Es tu cara de azucena Ay no que te voy a pensión Los choferes Por llevarte a los altares La niña La niña Cantaré Con alegría Que sin ti No quiero a nadie Novia mía Ay novia Novia mía A por la noche De tu pelo Tu voz de caramelo Que suave cabida Esa novia mía Va a ser mi tormento De noche De noche y de día Dios No sé lo que siento Cara tan bonita Cara tan bonita La de mi tormento Escucha Novia mía Novia mía Cáscara de plata y oro Tienes que ser Que ser Que ser Que ser Que ser mi mujer Novia mía Es tu cara de azucena No te voy a perder Por llevarse a los altares La niña Cantaré Con alegría Que sin ti No quiero a nadie Ay novia mía Ay novia mía Y eso soy todo tan verde Ay que te iluminan Tu cara Me estás quitando el sentido De la noche De la mañana Sando padre Mañana Dura Mañana Cuando yo te esté besando Quiero doblarte La campana Dame tu querer Que solo quiero enamorarte Yo te quiero herir Yo solo quiero acariciarte Dame tu querer Que solo quiero enamorarte Yo te quiero herir Yo solo quiero acariciarte Una hora de bachata Sin desperdicio Hay DJ haciendo Hora de bachata Mala Que no sirve Una hora de bachata Sin desperdicio Al estilo junior gozadera Duras todas Dura Amparado De tu silencio Lanzando en uno Tu sonido Que este amor Que yo te tengo Ay me tiene Quitado el sentido Dame, dame, dame Tu querer Que solo quiero enamorarte Yo no te quiero herir Solo quiero acariciarte Dame tu querer Que solo quiero enamorarte Lo que quiero herir Solo quiero acariciarte DJ junior gozadera Dale junior gozadera Saludos para los choferes Peluqueros Mujeres que están ahí A nivel de salón Las que están en la casa Los que están haciendo Uber Delivery Todos los tigres son míos Y eso necesito tú y yo Ay que se forman en tu cara Cuando tú sales de noche Y cuando llega la mañana 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 Cuando yo te esté besando Cuando yo te esté besando Yo le doble La campana Dame tu querer Que solo quiero enamorarte Yo te quiero herir Solo quiero acariciarte Dame tu querer Yo te quiero herir Solo quiero acariciarte Tengo que decirte algo Que no lo puedo callar Dios Desconozco tu presencia El chaval duro Tu presencia en el amor Sabes cuando un hombre duda Sentimiento lo deprime Y si no busca salida Quedará preso de un error Y no conozco la primera Que me lleve de un beso Hasta el infinito Que me haga sentir Un amor verdadero Y que su risa Se adueñara del silencio Y no conozco la primera Que me lleve de un beso Hasta el universo Que me haga sentir Un amor verdadero Y que su risa Se adueñara del silencio Aprieta que voy Que en vivo Y yo me voy Me voy A servir Huy Cansado estoy De caminar Junto al amor Y yo traté De hacer reír Y yo me voy ¡Batería! Voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Que un día traté De hacer reír De hacer reír Se oyen rumores en las calles De que yo estoy llorando Y si la gente supiera En verdad eres tú De que yo estoy llorando Y yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Y ahora voy a revelar Lo que o tal Contigo a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto De mi tormento Fuiste el peor Y me salió una Una asesina Que pueda matar Por donde voy No te cuento Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable La que yo no pueda tener Ni siquiera tu sombra La quiero ver No quisiera decirte Que yo te quiero mi amor No quisiera decirte Que yo te quiero mi amor Con la pena me mata Y yo me muero de amor Con la pena me mata Una hora de bachata Y yo me muero de amor Pero dura Ay Dios mío DJ Junior Cosadera Dios bendiga tu cuerpo Linda divina mujer Dios bendiga tu cuerpo Linda divina mujer Tengo miedo mi amiga Que tú no llegas a ver Tengo miedo divina Que tú no llegas a ver Que tú no llegas a ver Yo te quiero mi amiga Para que seas mi mujer Yo te quiero divina Para que seas mi mujer Diga yo quisiera decirte Que soy enamorado de ti Diga yo quisiera decirte Que estoy enamorando de ti Diga yo quisiera decirte Estoy enamorado de ti may de ti Tal vez de mi llevarme de la gente Quizás de mi seguir te la cumplir Pero me voy a dar de ti Pero me voy a ilusionarme así Tal vez de me acercar a tu relajo Y del impulso de mi corazón A veces las pasiones de tu vida Y caerse por las pernas del alma El hilo, su luz y mi chichillo Aullando como un nuevo herido Que son brazos y besos de un chino Felicito, seguí mis pasos y he caído En el aviso y no me lo olvido Me enamoré de ti y nunca fico repetido Y ahora estoy perdido Sentimiento Es medianoche en un cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos acercarse Veo la puerta abrir Una hora de bachata Es el vestido color carne Sabanas de azúcar Purquinas de seda Y su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto me Despierto con su sequer Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Totalmente like Amiga veneno El mundo es pequeño Para los dos Un quieto Dima que duermas Te quiero ver Te quiero ver Me dices ven Yeah, 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 yeah Sus ojos verdes son espejos Brillan para mí Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Dios Durmiendo en mi cuarto me Despierto con su sequer Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno El mundo es pequeño Para los dos Y en cada cama Que duermas Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Yeah, 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 yeah Dale Amiga veneno Dios Amiga veneno Real grasa Amiga veneno Una hora de bachata Con Junior Gozadera Amiga veneno DJ Junior Gozadera En el barrio donde vivo Hay una linda malena En el barrio donde vivo Hay una linda malena Que sea dispuesto a vender Una tremenda parcela Que sea dispuesto a vender Una tremenda parcela Dame el precio mami Que yo Yo te la compro Dale Yo te la compro Yo te la compro Por el precio que tú quieras Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro Por el precio que tú quieras Me gusta su parcelito Porque sea bien preparada Me gusta su parcelito Porque sea bien preparada Porque tiene agua de tierra y también tiene su agua Porque tiene agua de tierra y también tiene su agua Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras DJ Junior Gozadera Una más, una más, señores gracias por el apoyo Junior Gozadera, YouTube, una hora de bachata, volumen 1 Suscríbete ahí a mi canal Comenta, pídeme la que tú quieras DJ Junior Gozadera Solo éxitos, solamente grasa I'm sorry Junior Gozadera Una más No se la venda ingeniero, ni aunque te pague un millón No se la venda ingeniero, ni aunque te pague un millón Yo te la quiero comprar porque soy agricultor Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Esa parcerita tuya yo la quiero para mí, esa parcerita tuya yo la quiero para mí, porque te la juro mami que la voy a hacer producir, porque te la juro mami que la voy a hacer producir Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no estás en mis manos Pero es que no estás en mis manos Dios Me enamoré Sabrosa esta Elvis Me enamoré Junior Gozader en vivo Me enamoré Una hora de bachata, volumen uno, escucha Perdona Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Me dije que no Me dije que no Soy el maestro con ella y contigo Yo la quiero y a ti te olvidar Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te apertes Ya no te apertes Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no No se puede cortar esta De cortavena Elvis Martínez Una hora de bachata Gozadera Dale Tú bien sabes que no fue mi culpa Oye Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Ya Rompiendo Junior Gozadera Totalmente en vivo Una hora de bachata Suscríbete a mi canal Saludos para los camioneros Las chicas que están a nivel de salón Los que están haciendo delivery Los que están en la casa Los que no trabajan Suscríbete a mi canal Búscame ahí Arroba Junior Gozadera Suscríbete Activa la campanita Comenta Pídeme lo que tú quieras Lo mejor La real grasa Junior Gozadera en la casa DJ Junior Gozadera